Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en la reacción de RVFV y Lola Indigo, Trendy, la verdad es que es tremenda la canción Como siempre me pasa en la mayoría de reacciones que estoy teniendo ahora porque son reacciones en plan pasamos de una canción de trap a una de rap Ya que todas hacen como siempre en directo en Twitch, que tenéis el enlace en la primera línea de la descripción y en un comentario fijado Como acabo de enlazar, pues eso, como paso tan radical de una cosa a otra a lo mejor mi cabeza no furula bien Básicamente no la paro de escuchar, no sé qué pasa con Trendy pero es brutal Si sois nuevos os recomiendo que como no, un like y una suscripción me la dejéis ahí a fuego chavales porque estamos a punto de llegar a los 37.000 suscriptores Y completar otros 1.000 suscriptores en una semana, hoy es domingo, si llegamos hoy os la habéis sacado Como he dicho antes estos vídeos son sacados de Twitch así que si veis que estoy contestando al chat o lo que sea, dependiente de otra cosa por si va bien el directo o todo el tema Pero en sí la canción es brutal y es la canción que menos pausa vais a ver en mi canal porque sinceramente se lo merece porque es un tremendo tema Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo en los últimos vídeos, en los últimos días de todos los vídeos del álbum de Trueno Si eres fan de Trueno yo estoy racionando todo el álbum aquí en mi canal Así que nada, muchísimas gracias a todos por ello y estamos petándolos sinceramente Como siempre si me sigues en Instagram te lo agradecería muerte y de hecho voy a pegar unos saluditos a todo el mundo que me ha seguido ya Vale señores, tenemos un saludito para Pablo Jazz, para Twisa Oficiel, es que parecéis franceses tío Alesito Rivera, Andrea GRC18, Dani Redet, Tupanaito, grande Meli Chavarría, Mai López, Barceló 21, Edison Ojeda, Samuel Pozo Y bueno gente, voy a guardarme saluditos que tengo que grabar más vídeos hoy Ya sabéis chavales, si me seguís por Instagram os amo y os apoyo a muerte Así que nada, dentro vídeo leche Yo no sabía que estábamos viviendo en concreto en el oeste ¿En qué momento está esto en Almería? Porque creo que se ha grabado allí Por la cara ¿Cómo? A ver, espérate, 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 espérate Estamos volviendo al RV antiguo Sí, sí, estamos volviendo totalmente al RV antiguo Pero Lola Indy digo aquí, ¿qué va a hacer? Aquí puede, incluso puede no gustarme, vamos a ver Bueno, está bien, pero creo que va a ser una especie de dancehall, ¿no? Algo así, lo típico que es movidito Y dices tú, buenas tardes, tal O sea, no lo sé Elías, muchísimas gracias por ese follow, tío Vale Es la típica canción que yo tengo que escucharla varias veces Es para que me encaje Como la demás bunida ayer Es la típica canción que la tengo que encajar No me entra de primera, tío Esta parte sí Porque mira, ha cambiado, ha cambiado Literalmente ha cambiado la base ¿Qué cojones? Tira era para RV, FV, bro Vas a flipar, JC Reyes Tira buenísimo, más barra Ahora la cierro, ¿vale? Ah, vale Si te gusta el tema, espérate que salga el Remy Ah, que ya lo tienen planeado Bueno, chavales Pues esto son cosas que es el futuro, ¿no? Ellos ven más allá, ya directamente Uff, porque el dinero suena chin, chin Eh, está dura, está dura esta mujer Está dura Gracias, gracias a ti, tío Me vale porque Lola Indigo además de cantar Hace las coreos, tío Es otro rollo, ¿vale? Es otro rollo lo de que un artista o cantante Se aprenda las coreos Eso ya es otro rollo totalmente Tremenda pipa, ¿eh? O sea, yo tengo esa pipa Le pego el calo y me voy al suelo, literalmente Cuando ella pasa yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Con ojos verdes, con el pelo largo Su cara gitana, me está enamorando Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo Pero si hace falta prima te canto un fandanguey Como me mola, como me mola, tío Me mola porque RUFV es el tío que hace las canciones de escribir Yo qué sé 20 minutos escribe la canción La canta y dice Me acabo de sacar un hit Ole mis cojones, me voy Literalmente Se te queda Se te queda Tres veces de estribillo Vale, eso sí Eso sí lo penalizo O sea Finalízame aquí En plan Lo que Básicamente lo que no me mola De las canciones ahora No sé por qué Es la parte de ¿Por qué no me terminas la canción aquí Y me tejo otra vez a estribillo, tío? O sea, eso No sé, no lo veo La verdad, estribillo Brutal La verdad es que las fases son espectaculares La verdad es que tremendo videoclip, tío Mola mucho, eh Brutal, señores Brutal, la verdad Me quito el sombrero Lo que os decía La canción es tremenda Y la verdad se merece Todo el apoyo que está teniendo Muchísimas gracias por ver este vídeo Ya sabes Un like, una suscripción Se agradecen muchísimo Que me sigas por Instagram Me apoya todavía el doble Y nos vemos en un próximo vídeo, gente Un besazo Chao ¡Gracias! 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 Gracias.